Música Señoras y señores, nosotros tenemos un trabajo permanente de mucho tiempo de difundir nuestra música en forma principal, primordial, difundir nuestra cultura de cada pueblito por más lejano que sea, tanto tiempo llegando de repente a Bancay, llegando al Cusco, llegando a los lugares lejanos de Arequipa y sus provincias, cuando vamos a Andagua, qué bonito paraje, qué bonito lugar, contemplamos Macocha, cuando somos en Ocopamba, en San Juan de Churunga, con sus vinos, con sus uvas especiales, incomparable, en el Valle de Majes, en fin, donde vamos, gozamos de la naturaleza y ojalá que ustedes tengan la suerte también de visitar esos lugares. Dejamos un bonito especial de lo que fue el carnaval en Yanaquígua. Claro, Yanaquígua, ¿cuál impedimento? No hay, hay cariño, hay voluntad. No como muchos alcaldes que ponen pretextos por no festejar los carnavales, que benefician a la población. Yanaquígua lo hizo, un aplauso para Yanaquígua, para su alcalde y toda su población. La identidad cultural de los pueblos se manifiesta a través de la conservación de sus tradiciones y costumbres que van pasando de generación en generación, sin más cambios que los que exige el paso de los años. Yanaquígua es uno de esos lugares donde podemos apreciar el amor que sienten sus habitantes por su acervo histórico y cultural, manteniendo casi intactas las costumbres ancestrales y enseñando a los jóvenes el valor e importancia de su preservación. La vistacidad es los diferentes trajes típicos que perciben tanto los varones como las damas y los mensajes que van aclamando en sus cánticos, algunos proyectos, obras que han quedado rezagadas o relegadas, hacen recordar a vuestras autoridades para que se pueda dar inicio o se ejecute en sus pueblos. Y finalmente terminan con un contrapunteo llamado timpu, el timpu a través de que hacen canción solista, hacen un círculo donde ellos van demostrando tanto el varón como la dama, haciéndole algunos mensajes alusivos de contrapunteo. La celebración de los carnavales es una de esas costumbres ancestrales que los pobladores de Yanakiba mantienen vigentes, ya que a través de ellas expresan sus opiniones sobre tópicos tan distintos como el estado del clima, la situación del país o las exigencias que tienen en sus respectivas comunidades. En esta oportunidad estamos aquí para retomar nuestras costumbres, como usted ve, aquí tenemos una comparsa que es típica de la zona de Yanakiba, vestimenta, expresión, la bandera, que es una manera de llevar un atuendo para el resto de los carnavales. Aquí tenemos el comisario. Como dijo acá el presidente de la comunidad de Iragua, revalorar las costumbres, lo más importante, no perder esas cosas ancestrales que nuestros antepasados nos han dejado, nos han heredado. La plaza central de Yanakiba es el escenario escogido por la municipalidad para disfrutar en sus espacios de las diferentes comparsas de todos los centros poblados que conforman el distrito y que son las responsables de darle calor y color a estas fiestas carnestolendas, sin dejar de lado la diversión y las bromas típicas que se hacen en estas fechas. ¡Gracias! ¡Gracias! Destacan las letras de sus canciones, muchas de las cuales se emplean como medio de protesta, así como los coloridos atuendos y accesorios que usan para acompañar sus bailes. ¡Gracias! 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 Las costumbres vienen todos los guainos, comparsas de todos los anexos que corresponden al distrito de Yanakiba. Uno por uno, primero visitan a las casas de las personas más notables, más importantes. Ahorita estamos en mi casa, en la casa de mi familia, de mi abuelo Humberto, y la costumbre es, con el jefe de familia, todos bailan en comparsa en el patio. Después se les da un compartir. Se les invita cañazo, nosotros invitamos galletas, caramelos, y como ha probado usted, ahora ha probado lonjita con col. Eso de col con la lonjita es nuevo, nosotros que hemos comenzado esta tradición hoy día. Es una tradición que se repite cada carnaval, el día lunes. No es el domingo de carnaval a nivel nacional, ¿no? Si no, el día lunes. Es costumbre en estas fiestas sacar al alcalde del palco de honor e invitarlo a unirse a las comparsas, donde al igual que todos los presentes, es rociado con espuma, se pinta su rostro con polvos de colores y se le hace bailar y participar de todos los juegos, esto como una forma de recordarle que es uno más del pueblo y nunca debe separarse de sus raíces. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias carnavales, que todos vayamos, que nos van. Gracias carnavales. Si bien existe una especie de esquema general para cada comparsa, en el fondo cada una de ellas es libre de modificar las letras de las canciones según el tema al que deseen hacer referencia. La mayoría de las comparsas dedicaron sus cánticos a la situación política del país, expresando su descontento por la forma en que se ha manejado la crisis y ofreciendo soluciones drásticas para acabar con ella, siempre desde el lado del pueblo. ¡Salud! Estas actividades culturales queremos presentar a toda nuestra región, a nuestro país y al mundo para que pueda disfrutar de una gran actividad cultural, los carnavales Huifala 2023. Invitamos a toda nuestra población del país a que disfrute de estos carnavales así como lo estamos haciendo nosotros.